Con motivo del 50 aniversario del movimiento de mayo del 68, el Ayuntamiento de París expone una muestra fotográfica del gran fotoperiodista francés Gilles Caron, testigo directo del movimiento obrero y estudiantil que Francia recuerda con nostalgia y controversia estos días. Cerca de 300 imágenes tomadas por Caron componen la muestra titulada París, Gilles Caron 1968, que está recibiendo una gran afluencia de público. La exposición, coorganizada por la Fundación Gilles Caron, muestra instantáneas del día a día del conflicto estudiantil, que tuvo su apogeo en la Universidad de la Sorbona durante el mes de mayo de 1968 y removió los cimientos de la sociedad francesa de la época. En la parte final del recorrido de la exposición, la muestra exhibe también algunas fotografías tomadas por Caron en la Ciudad de México, durante las protestas previas al inicio de los Juegos Olímpicos del 68. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 1 de septiembre en la Sala Saint-Gilles del edificio municipal del cuarto distrito de la capital francesa. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.